¿Qué mujer le va a gustar que esté con su esposo en un evento, llegue la otra y a la otra se la restrieguen por todas partes? Eso es algo, sobre todo en Instagram es una cosa locura clara. Porque vas con tu pareja y viene la otra o el otro y tú sabes que se está ahí pavoneando y a ti no te dan tu lugar. Yo soy una guerrera, es una mujer fuerte, es una mujer echada para adelante. La famosa actriz colombiana Carmen Villalobos definitivamente en los últimos días no está viviendo un proceso nada agradable. Pues entre los rumores de una posible infidelidad por parte de Sebastián Caicedo, ella nunca se esperaba que su relación fuese a acabar de esta manera. Cuando pase algo lo diremos. De hecho esta famosa actriz colombiana en los últimos días se ha mantenido alejada del ojo público luego de que se hicieran más fuertes los rumores de un divorcio entre ella y Sebastián Caicedo. Imagínense más de 13 años juntos para venir a tener que aclarar que por qué no sale en las redes sociales. Sin embargo recientemente esta famosa y querida actriz estuvo sincerándose con todos sus seguidores destacando que evidentemente estaba viviendo unos momentos muy difíciles. Han sido meses muy duros, muy difíciles. Y es que mientras muchos aseguran que Sebastián ya tiene otro amor, ella mientras tanto está lidiando con este difícil proceso que confirma entonces su separación después de 12 años juntos. Los malos momentos a pesar de las tristezas, a pesar de las lágrimas. Y es por eso que a través de sus redes sociales ella ha mostrado la serie de sentimientos encontrados que posee actualmente y lo difícil que ha sido vivir estos últimos días. De que aunque yo solamente me dejo ver por aquí muy positiva. La separación de Sebastián Caicedo con Carmen Villalobos definitivamente fue una sorpresa para todos. Porque justamente era una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo y siempre mostraban que su cariño era algo muy genuino. Amanecí muy motivada porque acabo de ver que somos 20 millones. Además de la relación de pareja que ambos mantenían, esta pareja de actores también pudieron trabajar juntos en varias oportunidades. Incluso representaron también algunos personajes que justamente funcionaban como pareja. Siempre tratando de confiarles mucha felicidad. Además, Carmen y Sebastián siempre fueron muy abiertos a través de las redes sociales. Mostrándole entonces a sus seguidores todos aquellos detalles de su relación. Incluso en el momento que decidieron unir sus vidas para siempre. Mano, es que yo no sé, la gente cree que porque uno no sale cosas en redes sociales entonces está mal. Sin embargo, como bien dicen algunas canciones, todo tiene su final. Y tal parece entonces que la relación de estos famosos, a pesar de que se veía muy sólida, también llegó a acabarse. Estamos viviendo en Miami. Sí, estamos viviendo entre Miami, ahorita acá en Colombia. Pero lo triste de esta situación es que según se rumora, la relación se acabó por una tercera en la discordia. Así que finalmente todo esto indica que luego de tantos rumores y dimes y diretes, definitivamente la relación entre Carmen y Sebastián no estaba pasando por una muy buena etapa. Cuéntame qué opinas sobre esta posible infidelidad y sobre la manera entonces que esta querida actriz colombiana está sobrellevando su ruptura con el amor de su vida. Si te gustó este video, dale click acá arriba para seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Y no olvides que nos vemos muy pronto.